El día de la protección de datos Luis Busaniche desde la Fundación Vía Libre y además, bueno, docente de la UBA, especialista en todo esto que es tan cotidiano, ¿no? Que es tan cotidiano, bueno, muchas gracias antes por la invitación. Es tan cotidiano y tan naturalizado, tan prácticas que tenemos que empezar a observar que no observamos. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que decíamos fuera de aire, el tema de dejar las sesiones abiertas permanentemente, no tener los suficientes resguardos con la información que tenemos en el teléfono. Uno tiene que considerar los niveles de seguridad. Bueno, voy al cafecito que me gusta a mí siempre. O la hamburguesería esa que es tan rica y que sale por todos lados. Usamos el Wi-Fi. ¿Puedo usarlo? Mira, yo lo uso porque si no uno a veces está con dificultades, no siempre tiene datos. Lo mejor es usar lo propio, digamos. ¿Pero por qué a través de un Wi-Fi ajeno se pueden meter? ¿Cómo hacen el señorcito para meterse por el Wi-Fi? No, hay distintas formas para capturar información de tu teléfono y de hecho hay un montón de antecedentes de personas que tienen software con lo cual van capturando las claves, los datos. Incluso hubo, me acuerdo, hace algunos años un escándalo, ¿se acuerdan cuando Google sacó los autitos para hacer el mapeo de las ciudades? Sí, claro. Que hoy muchos vemos las calles y todo en todo el mundo. Bueno, en ese mapeo capturaban también información de las redes con las que se iba topando el autito. Digo, el tema de la información que está en las redes, sobre todo en las redes inalámbricas, es un tema problemático y hay que tener cuidado y hay que tener mucho criterio de qué tipo de información uno maneja. No toda la información es peligrosa, digamos, o puede conllevar algún peligro. No toda la información la tenemos que cuidar de la misma forma, pero sí tenemos que tener conciencia de distintos niveles de seguridad que manejamos. ¿Hay protocolos en el mundo, digo, que se unen, se unifican? No hay un protocolo unificado. La verdad es que, por lo menos yo no lo conozco. Quizás lo haya, yo no lo conozco. Lo que sí hay es varios criterios y cuando uno dialoga con personas, no es mi caso, yo no soy especialista en seguridad informática, pero cuando uno habla con quienes trabajan en seguridad informática, te dicen, la primera cosa que te dicen es nada 100% seguro. O sea, cuando alguien venga y te diga, no, usa este software que con esto vas a estar protegido, te está mintiendo. No existe la seguridad 100%. Lo que hay son niveles de seguridad y lo que hay son niveles de atención sobre las cuales uno tiene que ir poniendo el ojo de cómo lo cuida, cómo lo protege. Por ejemplo, un periodista que habla con una fuente, en un caso sensible, en un caso donde puede haber riesgo de vida de una fuente, en un caso donde puede haber peligro, nada de eso debe pasar por un teléfono. O no debe pasar por un teléfono de estos más sofisticados. O sea, un periodista de investigación, yo siempre le recomiendo que tenga esos teléfonos viejos, los que muchos descartan, bueno, que empiece a tener ese tipo de teléfonos, que tenga una colección de esos teléfonos viejos porque esos son los menos trazables. ¿Telegram es más seguro que WhatsApp? La seguridad depende de quién lo esté usando. En general hay una carrera de seguridad. Si vamos a hablar de servicios de mensajería, el mejor es Signal, en términos de seguridad. Signal. ¿Y pero no lo tiene nadie? Sí, pero si empezamos a tenerlo, lo podemos tener. Yo lo tengo, no, no. Bueno, hasta que sea vulnerado. Bueno, pero también hace poco un investigador de seguridad argentino detectó una falla seria en una de las aplicaciones de Signal. Entonces, si bien hay grados de seguridad... Pero WhatsApp dice que está todo encriptado. WhatsApp tiene el sistema de cifrado punto a punto. Es decir, que el mensaje está cifrado. Yo te mando un WhatsApp a cualquiera de ustedes y ese es el trayecto entre mi teléfono y el de ustedes está cifrado. Ahora, eso es un mecanismo de seguridad y es positivo y está muy bien y es bueno que así sea y hay que defender ese tipo de cuestiones. Hay muchos gobiernos, en Estados Unidos en particular, que están exigiéndole a las empresas de tecnología que les habiliten puertas traseras para poder ingresar a los dispositivos o para poder vulnerar estos sistemas de cifrado. Bueno, ahí hay una tensión entre el interés que tiene un gobierno en poder abrir cualquier teléfono como se le dé la gana y la privacidad de las personas. Lo estamos viviendo en este momento. Claro, bueno, sí. El tema de los teléfonos de los chicos implicados por el crimen de Fernando. La cuestión de qué acceso se tiene, cómo se accede y demás es un tema de gran vigencia. Pero WhatsApp tiene cifrado punto a punto. Eso no quiere decir que WhatsApp sea plenamente seguro porque si tu teléfono está comprometido con otros mecanismos y la información una vez que vos la abriste está abierta en tu teléfono, está descargada en tu teléfono. Si tu teléfono ha sido comprometido por algo que ha sucedido, que te han instalado algún software o alguien ha tenido acceso a tu teléfono sin las debidas medidas de seguridad, bueno, esa información está comprometida. Beatriz, te pido brevemente como si fuera un decálogo para quien está mirando para el ciudadano de a pie que dice, ¿cómo me protejo? Digo, esto de las sesiones, que dijimos cerrar las sesiones. Si yo paso por un peaje, me fui de viaje, aparecen todas las publicidades de ese lugar, ¿cómo me protejo de esa información? ¿Cómo es que me siguen todo el tiempo y saben dónde estoy? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacarse la geolocalización del teléfono. Exacto. O sea, dar de baja, si uno no lo necesita, no lo habilite. La ubicación, decís vos. La geolocalización. Cuando tenés el globito de ubicaciones, uno tenerlo todo el tiempo prendido, porque eso está permanentemente registrando el teléfono donde está. Por supuesto, hay otros mecanismos de geolocalización que tienen que ver con las antenas de las empresas de telefonía, pero son dos cosas distintas y uno lo podemos dar de baja, y el otro, para que funcione el teléfono, tiene que estar dialogando con las antenas. La cuestión principal que uno tiene que entender en relación a la privacidad es, primero, descartar esa idea de que ya está, si todo el mundo sabe todo, la privacidad está muerta. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema, creer que la privacidad ya no existe. Entender que la privacidad no solo es un tema personal de las decisiones que uno toma sobre sus datos personales, sino que es un tema colectivo. Si yo tengo familia, tengo niños, niñas pequeñas, y no quiero que la imagen, las rutinas, la cotidianidad de mis hijos esté publicada en redes sociales, tengo que tener un diálogo con mi familia, decirle a mi suegra, decirle a los abuelos, decirle a los tíos, no publiquen. Home Banking hay que tener mucho cuidado. Porque los bancos te impulsan a que lo utilices. Los bancos te impulsan a que lo utilices, te impulsan a que descargues las aplicaciones. Lo mejor es usar el Home Banking en una computadora que no salga de tu casa, que esté a resguardo, al menos del robo rápido. En el teléfono no. No hagas cosas sensibles en el teléfono, no te quedes logueado en el teléfono. Muchas veces te pasa que te piden, por ejemplo, la aplicación del banco para firmar una transacción que hiciste en la computadora y te la piden en el teléfono. Bueno, ser muy cuidadoso con cada transacción que uno hace. Instalar las aplicaciones que uno necesita en el momento que las necesite, después desinstalar. No tener 200 aplicaciones que además te comen recursos, te comen espacios, te comen un montón de cuestiones, pero te están chupando datos permanentemente. Y recordar que la protección de los datos personales, si bien parece ser un derecho individual, es un derecho colectivo, y la cuestión de la privacidad es una cuestión colectiva y es una cuestión política. Sin buenas regulaciones de protección de datos, sin una autoridad de aplicación que las haga cumplir, sin un Estado que sea garante de esto que es un derecho fundamental. La protección de datos en Argentina está incorporada a la Constitución desde la Reforma del 94. Esto es muy interesante porque quiere decir que los constituyentes en Argentina ya preveían la importancia de esta materia y le dieron rango constitucional. Argentina tiene una de las primeras leyes de protección de datos de América Latina, ha sido pionero, es una ley que está homologada por ahora con Europa, digamos, con la doctrina europea. De hecho, el día que se celebra hoy es una iniciativa europea que se celebra hoy el día de la protección de datos. Europa tiene una doctrina de protección de datos que establece que el dato es personal, que cada uno de nosotros es sujeto de la protección de esos datos porque protege algo que es un derecho fundamental, que es la privacidad. Beatriz, es un tema como para seguirlo, te agradecemos muchísimo porque es un tema cotidiano y todos los días, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Beatriz Buzaniche presente con nosotros aquí. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.